Ahora están con nosotros el productor de café José Arauz, propietario de la finca La Estrella, ganadora del primer lugar en la categoría Mejores Lotes de Café en el Premio Internacional al Café Ernesto Eli 2016, y John Gardina, gerente de Mercado y Ventas de Mercom. Muchas gracias John por estar con nosotros en el programa. John, es importante comenzar entendiendo en qué consiste este tipo de reconocimiento, cómo se organiza, cómo se escogen a los participantes. Primero que todo, Eli, que fue el que escogió este premio, básicamente es un tostador que fue fundado en 1933 en Italia, es uno de los tostadores más estrictos que tenemos a nivel mundial. Su mezcla consiste en nueve países, uno de ellos siendo Nicaragua. Entonces ellos ahorita, hace unas semanas, invitaron a tres productores de cada uno de los nueve países a concursar para ver cuál era el primero, segundo y tercer lugar a nivel de país. Es importante decir que ellos de Nicaragua compran aproximadamente 100 productores, y los tres productores que fueron, incluyendo el señor José, fueron tres de los 100 escogidos. ¿Cómo funciona lo que deciden las mezclas? Es decir, ¿ellos compran los cafés de estos países y luego se encargan de comercializarlos, o ellos mismos producen una marca específica? Ellos tienen una mezcla, una mezcla bien premium, pero consiste en nueve países. Entonces, Nicaragua siendo uno de esos nueve países, es un componente muy importante. Y ellos, la manera que escogieron el premio es por tasa, obviamente la calidad del café, y también por la sostenibilidad que manejan a nivel de finca. José, ¿qué caracteriza a la estrella, tu finca, en relación a las otras productores de café de Nicaragua, para lograr un reconocimiento a este nivel? Bueno, la calidad del café de la finca La Estrella, ellos la catalogaron como un café suave, tendiendo un poco duro, ¿verdad? Y con un sabor a chocolate. La realidad es que ellos, pues, para escoger esto, digamos, como dice John, pues hay como aproximadamente 50 productores de los que les compran en Nicaragua y escogieron este café a través de sus degustadores. Me imagino la altura y el tipo de tierra que tenemos nosotros en la finca, pues ayuda bastante a que se dé esa característica que ellos buscan en este café. Y además de esa altura y ese tipo de tierra, ¿cuál es el secreto para producir un buen café? Amor, sobre todo cuidar a la planta como que si fuera una de las niñas de tus ojos, pues, o sea, se le da ese cariño, se le da toda la asistencia, pues es un trabajo de 365 días al año, pues, de cuidarlo contra las enfermedades, su nutrición, que a la hora de cortarse, corte bien el café rojito, procesarlo rápidamente, que no se nos fermente, que llegue al beneficio. Y una vez puesto en beneficio, ya es cuestión de Sisa, pues, que le dé un tratamiento especial, porque ya deja fuera de la mano de nosotros. Y debido a que Sisa, pues, es un beneficiador excelente, pues, le termina de dar el último toque final, pues, porque nosotros lo llevamos entre húmedo y oreado y ellos terminan de hacerle el proceso de secado. Toda una cultura. Y además, Nicaragua, para Nicaragua, el café representa un producto de exportación muy importante. Ustedes que han trabajado en el mercado, que analizan el tema del comercio del café, ¿cómo se ha ubicado Nicaragua, o el café nicaragüense a nivel internacional? ¿Ha crecido? ¿Hay más demanda? ¿Se reconoce la calidad? Muy buena pregunta. Yo creo que, pues, yo llevo cuatro años en la empresa y en la industria también, y puedo decir que en los pocos cuatro años que yo he estado, he visto el nivel de cliente a cambiar de un comercial, un cliente comercial a un cliente premium. Definitivamente, Nicaragua ya está en la vista de todos los compradores premium alrededor del mundo, y yo creo que esta tendencia va a seguir. Con solo la lista de compradores con los que actualmente trabajamos, podemos decir de que Nicaragua está, a nivel mundial, uno de los mejores cafés del mundo, pues, se puede decir. ¿Está en el proceso de cosecha el café ahora? Ahora sí, estamos ya en la cosecha, ya se empezó precisamente ayer, pues, ya entró lo que se llama, pues, abrir la cocina, entraron a partir del lunes 120 cortadores, y ya, ya, pues, estamos prácticamente en cosecha. Pues, nosotros estamos en la parte alta, la parte baja, pues, probablemente ya haya cortado casi un 40% a nivel de Nicaragua, pues. ¿Qué significa trabajar como productor en este modelo? Es decir, ¿qué pasaría si, en el caso de Finca La Estrella, no se hubiera metido en este modelo de producción de café de calidad? Bueno, tenemos varios años, o sea, y tenemos varios sellos, varias certificaciones de Rainforest Alliance, que es uno de los sellos más difíciles. En Estlé 4C tenemos Coffee Practice de Starbucks, que son sellos que te exigen componentes ambientales de cuidar el medio ambiente, no contaminar las aguas, no tirar las aguas mieles, mantener las fuentes libres de desechos y toda perturbación que pueda tener, mantener, digamos, la montaña virgen bastante bien cuidada, pues, porque de eso depende que más allá de mantener siempre esa humedad y ese tipo de ambiente dentro de tu finca. Esto, pues, definitivamente, puede hacer la diferencia en la finca, pues. También es importante decir que el productor es un productor grande, pues, el señor Agregado es un productor grande, pero Ili Café ahorita también está apoyando un proyecto que tenemos a nivel interno que se llama Lift, que apunta a los pequeños productores de buscar cómo incrementar la productividad de una manera sostenible, porque le hemos demostrado que se puede encontrar café de buena calidad no solo de un productor grande, pero también de un productor pequeño. Entonces, eso debería animar también al productor a nivel nacional, que no hay que ser un productor muy grande para tener una calidad que es reconocida internacionalmente. Y eso significa también mejores precios, supongo, para el productor, el café que produce. Sí, normalmente, cuando están produciendo calidad a esos niveles de los compradores que hemos mencionado, definitivamente se transfiere a un precio mejor, pues. Y lo que nosotros queremos es que los productores aprovechen estos precios y se preocupen por lo que se puedan preocupar, que es la productividad. Los precios de la bolsa de Nueva York varían, pero si el productor busca cómo incrementar sus rendimientos, eso va a ayudar a que el país salga adelante. ¿Y a qué mencionas la bolsa? ¿Cómo está actualmente el mercado? Pues, si no me equivoco, hoy cerró la bolsa de Nueva York en marzo, cerró aproximadamente 165 dólares por quintal, aproximadamente. Hablaba José de que están en el proceso de cosecha del café. ¿Cómo se espera la producción para este año? Nosotros este año estamos calculando aproximadamente 2.8 millones de quintales para Nicaragua, que significa un incremento de aproximadamente 10 a 15% en comparación al año pasado. Es interesante ver que ya no se ve bienualidad en la producción en Nicaragua, sino que se ve una tendencia hacia arriba. Y nosotros pensamos que eso es por varios de los proyectos que está haciendo la empresa privada para apoyar la productividad a nivel de finca. Muchos de los productores de Nicaragua producen rendimientos muy bajos, aproximadamente 12 quintales por manzana, y pensamos que ese rendimiento se puede multiplicar por lo menos. Y eso, si lo hacemos todo en conjunto, va a hacer que el país llegue a producir 3, 4 millones de quintales en los años siguientes. ¿En ese tema de la productividad con respecto a Centroamérica, estamos muy bajos? Yo diría que a nivel de Centroamérica estamos promedio. Centroamérica tiene rendimientos muy bajos, pero, por ejemplo, en Honduras, que es un país vecino, vemos rendimientos más altos. Entonces, eso nos dice que hay posibilidad de mejorar. Y nosotros lo hemos visto en mismas fincas aquí en Nicaragua, productores que antes producían 10 quintales, ahora están produciendo 25, 30 quintales por manzana. Todo es el manejo de la finca. Entonces, sí hay posibilidad de mejorar. ¿Cuáles son los retos que ustedes como productores ven para que el sector crezca y pueda mantenerse sólido? Es decir, principalmente en el reto técnico. Bueno, el mayor reto que enfrenta el caficultor es el capital. El mayor limitante es el capital. Definitivamente, pues, que el caficultor, ya sea pequeño, mediano, grande, sobrevive con su inteligencia para buscar ese capital y salir adelante. En el caso de Estrella, ¿cómo trabajan? ¿Han logrado obtener financiamiento de la banca en Nicaragua? Bueno, nosotros nos financiamos concisa, pues, tenemos una relación con ellos de más de casi 60 años, pues. Y, pues, a través de ellos, pues, nosotros logramos financiar, digamos, lo que es el corte. Ellos nos dan una cantidad sobre el café que se va entregando, sin interés. Y, al mismo tiempo, de precorte, pues, nos dan otra cantidad. Y, pues, y con otros recursos, pues, que conseguimos a través de ciertos entes financieros, pues, logramos financiarnos. Sin embargo, pues, el mayor limitante, digamos, hoy en día, pues, que sería una cosa maravillosa, fuera préstamos a largo plazo, porque la cafeicultura es algo de largo plazo, pues, pues, sembrás hoy y vas a cosechar hasta dentro de cuatro años. Sin embargo, año con año, nosotros necesitamos ir reponiendo los inventarios del café que se va dañando, pues, pero no tenemos, digamos, tenemos que hacerlo eso con los recursos que podemos. Y eso lo hace todo el cafeicultor de Nicaragua. Pues, si hubiera una política, ya sea gubernamental o de alguna empresa privada, de poder dar eso, pues, de, por lo menos, préstamos a largo plazo con dos, tres años de gracia para poder nosotros aumentar la cafeicultura en Nicaragua, pues, podría producir los cuatro o cinco millones o los diez millones que produce Honduras hoy en día. Interesante que menciona eso, porque ahorita nosotros como empresa estamos saliendo a los tostadores que están interesados en tener café a largo plazo en un país y estamos junto con organizaciones no-organizables tostadores y nosotros, la empresa privada de Nicaragua, estamos a punto de lanzar un fondo de aproximadamente diez millones de dólares que vamos a lanzar de financiamiento a largo plazo. Y estamos también en proceso de hacer otro fondo, porque el largo plazo es muy importante, especialmente en el café, que comienza a producir al tercer o cuarto año. Entonces, es muy importante para el productor tener eso. O sea, mencionabas que en la finca trabajan por lo menos ahora 120 personas. ¿Algo así mencionabas? Ahorita sí arrancamos con 120 personas que estamos arrancando. Llegamos a tener tal vez unas 400 personas en el tiempo pico, pues que le llamamos. ¿Qué representa para Nicaragua en temas laborales el sector cafetalero? Bueno, o sea, si ve a nivel de Producto Interno Bruto, café es uno de los generadores más grandes. Y yo creo que si logramos incrementar la demanda como se está haciendo y logramos incrementar la productividad, creo que van a haber más trabajo en Nicaragua, no solo en la empresa privada, pero también a nivel de empresa privada, a nivel de campo. Entonces, definitivamente creo que es uno de los generadores de empleo más grandes en el país. Y esta tendencia como va, va a seguir. En el caso de este premio internacional, también esta empresa evalúa, por decirlo así, cafés de Etiopía, Colombia y Brasil, que tienen un gran renombre internacional y en ellos han incluido a Nicaragua. ¿Cómo ves vos el futuro en el mercado internacional del café nicaragüense? Bueno, muy buena pregunta. Nicaragua se está ubicando a nivel internacional como uno de estos cafés premios, pero una desventaja que tiene Nicaragua, creería yo, es la promoción a nivel país. O sea, todos esos países que menciona tienen fondos públicos que están promocionando el nombre del país y ya son reconocidos. El consumidor pide ese café. Nicaragua lo que ha podido hacer ha sido más que nada por esfuerzos privados, pero yo creo que si todo sigue así y seguimos vendiéndole a las empresas que actualmente lo estamos haciendo y el renombre de Nicaragua sigue reluciendo, yo creo que esto solo puede mejorar. Muchas gracias, John. José, por estar con nosotros. Felicidades por el reconocimiento. Gracias. Y hay que probar ese café. Claro que sí. Eso es todo por mi parte. Agradezco su sintonía y los invito a que nos acompañen mañana en otra edición de esta noche. Hasta entonces y que tengan una feliz noche.